Estaba yo tan tranquilo durmiendo cuando de repente ha sonado la primera alarma a las 12 Hola buen amigo, soy chino, ¿tienes alarma? Exhala, aprende a hablar, por dios Nada más, ha empezado a sonar, le ha apagado Entonces he seguido durmiendo y 5 minutos después ha sonado la siguiente alarma Porque si yo por ejemplo me quiero despertar a las 12 y media, configuro una alarma a las 12 Otra a las 12 y 5, otra a las 12 y 10, otra a las 12 y cuarto Like si vosotros también lo hacéis Entonces ha sonado la segunda alarma, le ha apagado La tercera, la he apagado Y así hasta que he apagado todas Entonces, he seguido durmiendo y me he despertado a las 4 de la tarde Y he dicho, soy una mierda Entonces me he despertado rápido, he ido al baño, me lavan las caras He encendido los focos, he encendido el ordenador Y he dicho, ¿y qué grabo yo ahora? Cuando de repente he dicho, ¿por qué no voy publicando encuestas a Instagram? Y mis suscriptores deciden cómo juego la partida Y he dicho, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Hoy hay vídeo Así que chavales, no me arrollo más Recordad, código 304 la tiene en Fortnite Yo no he dicho esto dentro de vídeo Parezco gilipollas Antes de empezar a jugar la partida, vamos a avisar a nuestros seguidores de Instagram Que estamos grabando un vídeo Y que estén muy atentos a las historias Ya que vamos a subir muchas encuestas Chavales, estoy ahora mismo grabando un vídeo para YouTube Así que podéis saludar En el cual vais a decidir vosotros mi partida de Fortnite Así que votad las encuestas que vaya publicando a lo largo del día Os quiero Aviso para todos mis seguidores de Instagram Enviado, que por cierto, si no me seguís en mi Instagram Ir a seguirme ahora mismo, que lo vais a tener abajo en la descripción Ahora mismo ya podría empezar a jugar la partida Pero ¿sabéis qué? Se me ha ocurrido hacer la siguiente encuesta Voy a preguntar a mis suscriptores si quieren que juegue la partida con esa skin otaku O que el juego me elija una skin mediante esta opción de aquí Así que vamos a hacer la encuesta ¿Juego la partida con esta skin otaku? ¿O hago que el juego me elija una skin aleatoria con esta opción? Votad por aquí abajo No seáis malos Encuesta publicada Así que vamos a esperar uno o dos minutos Y vemos los resultados Por cierto, si no me seguís en Instagram Seguidme Y mientras la gente vota os voy a contar una cosa muy graciosa Es la tercera vez que grabo este vídeo En la primera partida me he comido un francazo En la segunda me he comido una trampa Ya sabéis lo que me pasa en esta partida Ya ha pasado un minuto desde que he publicado la encuesta Y mis suscriptores han decidido que juegue con una skin aleatoria Así que vamos a entrar aquí a la tequilla Vamos a marcar esta opción Y ahora sí que sí, estamos preparados Aunque aquí me haya tocado la skin de pescado Ahora en la lobby seguro que me toca otra diferente Me ha tocado esta skin de ladrona Está muy guapa, eh Estoy preparado Así que vamos a publicar la siguiente encuesta Aterrizo en Balsabotín O en Parque Placentero Justo se acaba de subir la encuesta Y el bus acaba de salir Eh, no sé lo que voy a hacer Pero espero que la gente vote rápido, eh Voy a saltar ya Y me voy a mantener en el aire durante un minuto Yo sinceramente espero que cuando caiga en alguno de los dos sitios Quede armas Porque como me maten otra vez Me voy a rayar Me ha tocado caer en Parque Placentero Vamos rápidamente para allá Por Dios, que quede algún arma Vemos por aquí esta casa ya luteada Eh, estoy rayado ahora mismo, eh Gente disparándose Y yo aún ni he aterrizado Se podría venir el FNL chat Dime por favor que aquí en esta casa no ha caído nadie Dímelo por favor Por ahora no nos hemos encontrado ningún arma Creo que no está luteado ¡No está luteado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte hemos tenido! Ahora solo falta que nos toque arma Ya entiendo por qué nadie ha aterrizado en esta casa No hay ni un jodido arma No me lo creo Me han tocado solo balas y chopitos de esos Vale, tenemos un fusil Algo es algo Os cuento mi situación He caído en Parque Placentero Y está todo luteado Y solo me he encontrado un fusil ¿Qué hago? ¿Me voy de aquí? ¿O intento matar a todo el mundo? Yo solo espero que mis suscriptores Me entiendan Y voten Que me vaya Porque es que si no Voy a morir Mientras que vota Voy a intentar buscar alguna escopeta O algo Por si la gente Dice que me quede Que espero que no La verdad Mira, ya hay un enemigo por ejemplo Pero no vamos a disparar Escopeta Bueno, no está mal Algo tenemos Si la gente vota que nos quedamos Yo creo que algo podemos hacer Y finalmente han votado Que me quede Así que Habrá que quedarse Pero antes de todo Vamos a ver con qué escopeta Nos vamos Escopeta Táctica Yo creo que Mientras que he estado publicando Las historias Se ha ido todo el mundo de aquí O a lo mejor alguno queda Voy a disparar A ver Ahí hay una llama No me lo estoy maldita mente creyendo Yo creo que ahí tiene que haber Alguien 100% Chavales Os amo Muchas gracias a toda la gente Que haya votado Que me quede con la táctica Porque si me llego a tener que llevar La otra escopeta La palmo Porque es que es malísima Me gustaría saber Qué ha pasado aquí Porque hay tanto luz suelto No hay gente Estoy ahora mismo un poco en shock Viene gente Viene gente Acabo de escuchar Aquí un chaval Va con una scar Va bien equipado ¿De dónde ha aparecido? Como me mata este chaval Me voy a rayar bastante Es otaku Parece otaku Vale Primera Bala Lo mato Lo mato Como me llamo yo Exhal Vamos Pa tu casa Bro Primera que de la partida Let's go chavales Pues la verdad es que tiene bastante suerte Porque me he encontrado Al final una de combate Y he tenido que dejar la táctica Así que F por ella La encuesta del millón Como veis Me acabo de encontrar Una llama La cojo O la dejo aquí Vamos a pegar materiales Mientras que mi gente de Instagram Bota la encuesta Ah que aquí hay un chaval Me acabo de enterar yo de eso Primera bala Ay por dios Exhal que malo eres Este chaval Iba empanadísimo Loco Quedan aún 13 enemigos Ay por dios Que rápido se está acabando la partida No me lo maldito creo Mis seguidores se han botado Que coja la llama Estoy ahora mismo flipando eh Os quiero demasiado Vamos a coger esta llama Y vamos a ir a reventar a todo el mundo Porque entre una encuesta y otra La partida se va a acabar ya Mirar a este pavo Con el longboard O como se llame eso Le voy a pegar tal deleteada Si puedo Porque mirar hasta donde se está yendo A la otra punta Bal acaba de desaparecer el chaval del mapa Bueno Se ha ido a Cancún Está esto que vuelvo a encontrar a ese chaval eh No tengo yo fe ni nada Aquí parece ser que ha habido pvp Pero es que no queda nadie ¿Dónde está la gente loco? Que yo quiero matar Míralo Míralo Ese chaval andando por la pradera Vamos a ir a por él Eh ¿Dónde va jefe? Será bueno Será malo Me intento tirar la rampa Pero lo encierro a trampa No me lo creo Se ha salvado por un pelo Vale Primero escopetazo Segundo escopetazo Está una bala Ay 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 Que me da Que me da Vaya lagazo me acaba de dar Está literalmente a un soplado de vaca Se la liamos Le falta el triángulo Ahora sí que sí Se me va a parar el corazón Madre mía Que suerte acabamos de tener Me llega a matar este pavo Y me tilteo mucho Nos ponemos por aquí la fogata Quedan aún 8 enemigos Llevamos 3 kills Una partida bastante tranquila Pero que la verdad es que Me lo estoy pasando bastante bien Con lo de las encuestas Ah que acá hay un chaval Que parece que no hace ni ruido Pero no será esto Lo mejor de De tu casa Encerrando a gente Me intento meter el escopetazo ahí De la manera que sea El cabrón Vale el chaval ha oído como Como Pedro por su casa Vaya parkour acabo de hacer La cogemos aquí Casi eh Casi cuela Crack Ahora sí que sí Triángulo cogido No falta el suelo Suelo también cogido No me lo creo Le falta Ay casi se lo cogemos también Como se puede tener tanta suerte en la vida Viene la zona Y ahora mismo estoy cagado Podría venirse la cuarta Que es el de la partida Y justo tiene que abrir un robot Tócate los cojones Tenemos un robot Ahí enfrente Tengo el culo cerrado Como me mata el robot Me rayo Quedan Cinco enemigos Llevo tres kills Suelto La scar que tengo en el inventario Creo que ahora mismo Se me ha pirado muchísimo En la cabeza Haciendo esa encuesta Pero bueno Somos así de locos Y la vamos a hacer Mira ese pavo volando Voy a intentar matarlo eh Vaya headshot Lo he dejado en blanco Loco Madre mía vaya Ay que te pensabas Que te ibas a curar No falta pillarle el suelo Este pavo va empanadísimo Ay exhal Que malo eres Que casi te comen la trampa Poco a poco Lo vamos haciendo kills eh Lo que parecía ser Una partida aburrida Al final está siendo La partida más épica De mi vida Ay que rico viene este loot Papi chulo Mirad mis materiales Vamos bastante bien Para ganar la partida eh Que ahora ha botado la gente Dejo las caras O la cojo Ah me viene otro chaval Que no me da tiempo Ni a ver la encuesta Perfecto Vaya headshot Acaba de llevar con la escopeta Le pillamos el suelo Pillamos el suelo rápidamente Una balita Otra balita Y otra balita Muerto Último dos enemigos de la partida Ah aquí están ahí Los dos últimos de la partida Si no me equivoco Vaya partidaza nene Que habrá botado la gente Que habrá botado la gente Tengo que dejar la scar Tengo que dejar la scar La toma por culo Franco Escopeta y su fusil Es nuestro loot Para ganar la partida Se me está pirando Muchísimo Pero muchísimo Dejo Todo el metal Que llevo ahora mismo encima Te lo juro Que las dos últimas encuestas Que he hecho Se me ha pirado la cabeza Pero cien por cien Mira ese chaval volando Míralo Míralo Se me había olvidado De que había dejado la scar Ay por dios Exhal ¿Y con qué disparo yo a ese enemigo? Y el otro está ahí en la montaña Con el Franco No me lo maldito creo Tengo que soltar también el metal Ay por dios Ay por dios Solo tengo madera Y piedra ahora mismo Para ganar la partida Tengo miedo eh Se están peleando aquí Los dos últimos de la partida Parecen otakus No sé Pero creo que el de arriba Se acaba de llevar un escopetazo Míralo Míralo Como le intento tirar Yo me voy a meter al punto Me voy a quedar aquí Tan tranquilo Míralo Míralo Lo he dejado a 7 Está una bala Está una bala A por el que voy Voy a ganar esta partida Como me llamo yo De Exhal04 Vale chavales Voy a intentar curar claramente La has cagado La has cagado Vaya Suerte que voy a tener este pavo Ahí estamos Ganamos la partida Con las encuestas de Instagram No me lo estoy maldita Vente creyendo Hemos empezado La partida super chill Sin matar a nadie Y hemos acabado Con 6 kills Madre mía Que locura Por dios Me lo he pasado Super mega bien Reventar el botón de like Si quiere ahora mismo Todo el mundo suscrito Y chavales He ganado la partida No me lo estoy creyendo Ni yo Aquí lo tenemos Con 6 kills Así que muchas gracias A toda la gente Que haya votado En alguna encuesta Que he publicado Os quiero Hasta aquí el video Y no olvidéis de seguirme En Instagram Si no queréis perderos Locuras de ese tipo Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!